¿Qué es el fármacos parenterales? Hay varias distintas heparinas de bajo peso molecular y yo voy a hablar a favor de que son equivalentes. Bueno, esto es mi conflicto de intereses. Bien, ya sabéis que las heparinas en prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica se han utilizado hace, bueno, más de 50 años en muchas situaciones clínicas, prácticamente todas las que son susceptibles de recibir algún anticoagulante, enfermedad tromboembólica venosa, cardiología, circuitos extracorpóreos, heparinización de catéteres, embarazo y lactancia, terapia puente, etc. La evidencia científica, a pesar de todo esto y de toda esta historia, es suficiente solo en algunas indicaciones y es inexistente y escasa en muchas de ellas. Lo que está claro es que coincidís que el uso es generalizado. Bueno, hace ya más de 60 años que se empezaron a utilizar en pacientes con embolia pulmonar y prácticamente hasta los años 90 no se empezó con las heparinas de bajo peso molecular a ver que se podían utilizar en tratamiento ambulatorio y que era igual de seguro y evidentemente mucho más barato que el tratamiento ingresado. Después se fue extendiendo su uso y las indicaciones. Al principio costó que entraran en prótesis valvulares, etc., pero al final es un uso generalizado, como decía. Y ya últimamente, en este siglo, pues se está tomando mucho valor el tratamiento de las heparinas en la trombosis relacionada con el cáncer y los efectos posibles antitumorales o antineoplásicos, etc., de las heparinas de bajo peso molecular o de las heparinas en general. Son sustancias que están muy conservadas en todas las especies. Estas cosas que se conservan es que deben ser muy útiles. Se obtiene de mucosa intestinal porcina y son muy heterogéneas y son unidades disacáridas y presulfatadas. Eso quiere decir que tienen muchas cargas negativas capaces de hacerlas interactuar con multitud de sistemas, entre ellos el hemostático. Ya sabéis que el efecto en la amostasia es porque se une mucho a la antitrombina, algo menos al cofactor 2 de la heparina, y esto hace que se potencie de una manera muy intensa la inhibición de los factores que dependen de la antitrombina. Y las no fraccionadas, las fraccionadas, perdón, se obtienen por despolimerización de la heparina fraccionada por distintos sistemas. Entonces, dan productos ligeramente diferentes. Se unen mucho menos a las plaquetas, al endotelio, a la glicoproteína rica en lincidina, que hace que esté más biodisponible, y al PF4, que también hace que esté más biodisponible y que también sean más raras las trombocitopenias por heparina. Bueno, este es un esquema de una molécula de antitrombina con el factor 10 y la heparina unida. Y aquí vemos como la heparina no fraccionada es capaz de bloquear también la trombina, no tanto las heparinas de bajo peso, aunque las heparinas de bajo peso son mezclas de ambas actividades. Como decía, potencia de una manera intensa más de mil veces el efecto inhibidor de la antitrombina, sobre todo sobre la trombina y el factor 10, que son los que más nos interesan en la anticoagulación, pero probablemente también porque inducen la liberación del inhibidor de la vía del factor tisular del pulvascular. Y este también puede ser un inhibidor a un nivel más alto, como podemos ver aquí en un esquema muy simplificado de la hemostasia, donde las heparinas neutralizan el factor 10, el factor 2 y también el inicio vía TFPI. Es mejor anticoagulante que la heparina no fraccionada porque inactiva también el factor 10 que se une a las plaquetas. Tienen menor riesgo hemorragico en general, altera menos la función de las plaquetas, la biodisponibilidad y la farmacocinética son mucho más favorables, por eso se pueden dar en dosis fijas sin monitorizar en la mayoría de las situaciones y, como había dicho antes, menor riesgo de trombocitopenia por heparina. Estas son las que están comercializadas en nuestro entorno, hemiparina, noxaparina, nadroparina, dalteparina, tinsaparina. El peso molecular medio es diferente porque la obtención es diferente y también la proporción de anti-10 y anti-2 varía en función del producto. En la hemiparina tenemos un efecto anti-10 ocho veces superior al anti-2 y en el otro extremo está la tinsaparina con un efecto aproximadamente de 2 a 1. Esto tiene algún matiz en la cuestión de la acumulación en la insuficiencia renal. Y después, a pesar de que, como decía, se obtienen por distintos mecanismos de la heparina no fraccionada, pues el producto que se obtiene es heterogéneo. Tenemos fragmentos más o menos largos y más o menos homogéneos, como podéis ver aquí. Algunas son más homogéneas que otras, pero esto probablemente tenga muy poca relevancia en la práctica clínica. El mecanismo de acción dependiente de la antitombina 3 es el anticoagulante y antitrombótico. El dependiente del TFPI es probablemente el efecto que tiene más sobre la angiogénesis antiinflamatoria y antimetastásica y otros efectos sobre otras proteínas de la matriz, etcétera, que puede tener que ver también con el menor grado de, por ejemplo, de osteoporosis de las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, vamos a la clínica. En tromboembolismo venoso está clarísimo, ya no voy a prácticamente poner ningún estudio, sobre la profilaxis en cirugía ortopédica y traumatológica. Supusieron un hito en los años 90 en reducción del riesgo de trombosis totales, de las proximales, en cirugía de rodilla también, de prótesis y en fractura de cadera. Son prácticamente fármacos que las guías de práctica clínica más seguidas no diferencian entre las diferentes heparinas. Siempre nos hablan de heparina de bajo peso molecular o low molecular weight heparina. Nunca se ponen a ver cuál tiene mejor calidad de evidencia en los estudios, etcétera. Se recomiendan de manera genérica y a veces como primera opción en estas situaciones, aunque ahora con los nuevos anticoagulantes en estas indicaciones también están más o menos a la par. Todas ellas tienen indicación en ficha técnica con distintas posologías. Hay algún estudio, muy pocos, que compara heparinas entre sí y los resultados, por ejemplo, este con 400 y pico pacientes siempre son números bajos y probablemente también esto haga que no aparezcan diferencias, pero ya vemos que es muy similar tanto en este caso en oxaparina 40 con tizaparina, en cuanto a trombosis, proximales y totales, embolias pulmonares. Muy pocas. Este estaba hecho con reviparina y enoxaparina, que también vemos una situación prácticamente idéntica, y este con bemiparina post, después de la intervención o enoxaparina pre. Y aquí, bueno, se ve una mejoría de la bemiparina, pero probablemente tenga más que ver con esto que con que sea una heparina diferente. En un metaanálisis publicado recientemente en inmovilización, normalmente los yesos, etc., vemos que prácticamente todos los estudios están a favor de la heparina de bajo peso molecular contra placebo, pero no hay unas grandes diferencias en función de los análisis. Y aquí hay nadroparina, certoparina, tizaparina, dalteparina, reviparina y dalteparina. Cada vez que revisáis el tema aparece una heparina que pensabais que no existía, como en este caso la certoparina, que se ve que es la segunda heparina más vendida en Alemania, que en esto también son diferentes. En cuanto a la profilaxis en pacientes médicos, lo mismo, las guías de práctica clínica más seguidas no diferencian entre las distintas heparinas, recomiendan la de bajo peso molecular de manera genérica y prácticamente todas las fichas técnicas tienen indicación con distintas posologías. En estos que son los estudios que comparan en pacientes médicos con placebo, vemos que todas tienen prácticamente la misma reducción del riesgo, algunas no son significativas y otras sí, dependiendo de los estudios, y son estudios que han tenido en cuenta dalteparina, natroparina y enoxaparina en este caso. Y cuando se comparan con la heparina no fraccionada en pacientes médicos, vemos que no hay diferencias de ninguna de ellas contra heparina no fraccionada. O sea que prácticamente es muy difícil encontrar matices entre una y otra en profilaxis en pacientes médicos. Sí cuando se comparan con placebo, que eran los estudios anteriores. En pacientes críticos médicos quirúrgicos, estos son pacientes de unidades de intensivos, tampoco vemos en los diferentes estudios que haya grandes diferencias, además son un grupo de pacientes muy heterogéneo, y sí que lo que vemos en favor de las heparinas contra el grupo control es que disminuyen las embolías de pulmón, pero de manera global, y también cuando lo miramos contra las heparinas no fraccionadas. Las heparinas de bajo peso prácticamente todas están igual que la no fraccionada, lo que pasa es que hay un poquito menos de embolía de pulmón, pero contemplado de manera global. Esto es otro metaanálisis en el que se ve prácticamente que el perfil de los estudios siempre es muy homogéneo, en función de si son con más pacientes o menos, puede ser significativo o bordeando la significación, pero no hay uno a un lado y otro a otro en condiciones normales. En el tratamiento del tromboembolismo venoso, que también han supuesto un hito por el tratamiento ambulatorio, bueno, aquí he puesto los objetivos de anti-10 en función de si son cada 12 horas o cada 24 en función del tipo de heparina, en el caso de que haya que monitorizarlas. Hay un metaanálisis que compara, que es ya un poco antiguo, del año 2000, que compara la heparina de bajo peso molecular con la heparina no fraccionada y en este metaanálisis, que hay estudios con dalteparina, nadroparina, tinsaparina, enoxaparina, etc. En este metaanálisis lo que vemos es que hay una disminución de la mortalidad global cuando utilizamos heparinas de bajo peso molecular en lugar de heparina no fraccionada, por eso es el tratamiento de elección hoy en día, y un sangrado, una reducción del 47% de sangrado que no es significativa por muy poco, es esta barra de aquí. Y en este estudio, en este metaanálisis, bueno, esto es lo mismo, con la mortalidad separado por si es, sobre todo es en pacientes hospitalizados. Curioso. En este estudio, que sí que separa por distintas heparinas, como ves, no hay ninguna diferencia significativa en ninguno de ellos, excepto, curiosamente, en la nadroparina, en el caso de las hemorragias mayores, en un solo estudio, pero en general tienen un perfil que cruza siempre la línea del medio. Y en tratamiento a largo plazo, que serían los tratamientos que damos más allá del tratamiento inicial de los primeros días. Hay muchos estudios, son todos de calidad muy justa, y no hay conclusiones definitivas, por lo tanto, también hay metaanálisis. Este es uno de los más completos del año 2012, que incluye prácticamente todos los estudios publicados. También con enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, etcétera, beniparina, también hay certoparina por aquí, reviparina, de estas tan exóticas. Y lo que vemos aquí es que hay una reducción del riesgo de recurrencias, comparado con los antagonistas de la vitamina K, muy marcada, del 50%. También cuando acabamos el tratamiento anticoagulante y seguimos al paciente, esto persiste, o sea que es un fármaco que probablemente tenga que ver mucho con una menor riesgo de recurrencias. En cuanto a la hemorragia, en el periodo de observación también hay menos complicaciones hemorrágicas, de manera global. Y lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con los estudios que las han utilizado en el cáncer. Aquí pesa mucho este estudio, que es el CLOT, de Agnes Lee, donde vemos que hay una reducción del 60% del riesgo de retrombosis. En cuanto a las hemorragias, pues hay una tendencia también a que no haya menos sangrado también en pacientes con cáncer, aunque no es significativo por los pelos. Es decir, que van mejor que los antagonistas de la vitamina K, pero de manera global, porque en los estudios particulares no encontramos una clara ventaja en un estudio o otro que significaría que una parina es mejor que la otra en estos aspectos. Así están los datos, por ejemplo, del Cantanox con enosaparina. Hay una reducción de eventos y una tendencia a reducción de la mortalidad, no es significativo. El estudio CLOT, donde se evalúa ya hace bastantes años dalteparina contra el tratamiento convencional, donde hay una clara ventaja de dalteparina en disminución de recurrencias, de un poco más del 50%. Y el más reciente, que es el estudio CATCH, que es muy similar en el diseño, que es tinzaparina en casi 450 pacientes, antagonistas de la vitamina K, 450 pacientes, donde se vuelve a demostrar una ventaja de la tinzaparina. Aquí la diferencia fundamental es que los pacientes en este estudio son menos graves que en los del CLOT, porque hace muchos más años los pacientes oncológicos estaban todos bastante más graves, y se mantiene esta ventaja. Y tampoco se cambia la dosis a lo largo de todo el estudio. Bueno, esto es en trombomolismo venoso. En cardiología se han utilizado en tratamiento adyuvante de la fibrinolisis, en fibrilación auricular, en ángor inestable y en prótesis valvulares. Hay muy poca literatura de calidad. Estos son los estudios en adyuvancia de fibrinolisis, donde es un poco pupurrí todo. Y de manera global se puede decir que hay una disminución del reinfarto a los 7 días cuando damos heparinas de bajo peso molecular en lugar de heparinas no fraccionadas y una disminución de la mortalidad global. Pero como podéis ver aquí, todos cruzan el 1 de una manera constante. En prótesis valvulares cardíacas, bueno, en filación auricular no hay prácticamente nada, en la salto, en prótesis cardíacas hay este metaanálisis que resume estudios realizados con enoxaparina, ardeparina, otra exótica, nadroparina, dalteparina y tinzaparina, donde se ve que todos están a la par prácticamente del control que en este caso era la heparina no fraccionada. Muchos de estos estudios son de terapias puentes, hay algunos de tratamientos más largos, etc. Cuando vamos a ver los eventos hemorrágicos, pues también parece que va al lado de la heparina no fraccionada, de bajo peso molecular, pero no es significativo. Embarazo y lactancia. Aquí empieza dentro, esto ya es más legal que ciencia, es una cosa que siempre hace gracia, porque la nadroparina, lo que pone en la ficha técnica es que no se aconseja, la dalteparina solo si es necesario, la enoxaparina si clara necesidad. Aquí la tinzaparina te quedaría más tranquilo porque dice, en más de 2.200 embarazos no ha habido problemas. Y en bemiparina no datos con cuidado, o sea, administrése con cuidado. Esto siempre me ha hecho gracia porque no sé si es que hay que pincharlas con mucho mimo o qué. Pero realmente esto es lo que ponen las fichas técnicas. Y luego la lactancia, a pesar de que prácticamente no atraviesa, no pasa la leche, pues no se aconseja, preocupación, evitar, evitar y valorar riesgo-beneficio. Y en la práctica clínica las estamos utilizando todas. Prácticamente todas las heparinas de bajo peso molecular se utilizan en embarazo y en lactancia. En patología placentaria, que se ha hablado esta mañana, pues hay estudios que son muy heterogéneos y de muy diversa calidad, pero prácticamente lo que vemos es que el perfil es muy similar. Y cuando es diferente, como en estos dos estudios, vemos que la dalteparina está en los dos lados y la danadroparina queda aquí un poco también en este lado. O sea, que tampoco se pueden sacar claras diferencias de si unas mejor o otras peor. En los circuitos de diálisis, todas ellas tienen indicación en ficha técnica y no hay estudios comparativos. Y luego un tema muy interesante es la supervivencia de los pacientes con cáncer. Lo que se ha visto es que las heparinas pueden mejorar la supervivencia en estos pacientes, son datos muy iniciales, con disminución sobre todo de eventos tromombólicos graves, disminución de la metástasis y de otros efectos antitumorales, etc. Bueno, ahora ha salido publicado hace poco que hasta la vacuna del tétanos puede ir bien en el liobastoma multiforme, o sea que no me extraña que las heparinas puedan ejercer estos efectos. Y sí que hay mucha literatura con diversas heparinas, por ejemplo, la natroparina, que disminuye la unión de las células de melanoma a la P-selectina, que es un mecanismo que parece que subyace muchas metástasis. La tinzaparina es capaz de disminuir la angiogénesis. Aquí veis un estímulo con el factor de crecimiento de fibroblastos como hace neovasos y a medida que le incubamos con tinzaparina desaparece, o sea, son anti-angiogénicas. Aquí también en cuanto a disminución de metástasis en nódulos en modelos de melanoma en pulmón. También hay algún estudio con enoxaparina que parece que muestra un efecto similar. Esta es la unión a selectinas, este es el rango terapéutico de la mayoría de las heparinas de bajo peso, donde se ve que inhibe la unión de selectinas a las células neoplásicas en prácticamente todas las heparinas. La más intensa en este caso es la no fraccionada y la siguiente es la tinzaparina, pero todas muestran un efecto similar. Y cuando vayan, vamos a ver estudios que hay, no hay demasiados, hay un estudio que muestra una reducción de mortalidad a un año, otro una reducción de mortalidad a dos años, pero son valores muy escasos. Y lo cierto es que hay algún metanálisis que dice que hay una disminución en pacientes con enfermedad limitada y avanzada y en pacientes con enfermedad avanzada. El problema es que estos pacientes en estos estudios, como son enfermedades avanzadas, se mueren del cáncer, entonces no se puede demostrar un claro efecto en supervivencia. Y ahora se está pensando en hacer estudios en enfermedades iniciales, o sea, recién operados en un año de colon, por ejemplo, con un nódulo metastásico solo, etc. En pacientes que estaban anticoagulados, no, o que recibían heparinas, no con ánimo de tratar una trombosis ni de hacer profilaxis, se observó también un efecto similar en mortalidad y, sobre todo, evidentemente, del riesgo de tromboembolismo. O sea, que hay algo por aquí que subyace. La conclusión de esta parte es que se podrían asociar una reducción de la mortalidad a los 24 meses por una reducción del tromboembolismo, probablemente, sin incremento de las complicaciones hemorragicas. Y hay un estudio muy interesante, que además ha sido diseñado y publicado por mi contricante, lo tengo allí sentado, el estudio Abel, que probó bemiparina en un carcinoma de células pequeñas de pulmón. Y en este estudio es muy interesante porque se demostró cómo había una disminución de la supervivencia libre de progresión en los pacientes, pero también de la mortalidad. Estas curvas, a pesar de que hay muy pocos pacientes, porque hubo problemas de reclutamiento, etc., realmente es muy llamativa la diferencia. Es decir, que parece ser que las heparinas sí que van bien en este tipo de pacientes. Bueno, y esto que es un poco así como los GUMETs que dicen aquí, aquí he puesto las heparinas y las indicaciones en las que utilizamos habitualmente las heparinas. Hay unas con una evidencia científica bastante clara, por ejemplo, en tromboembolismo venoso, en cirugía ortopédica, en cirugía no ortopédica y pacientes médicos, en tratamiento muy clara, en tratamiento con cáncer, sobre todo en dalteparina y tinizaparina, hay una evidencia muy clara científica. En sustituciones válvulas mecánicas es pobre en general, nula en algún caso, en filación auricular es nula en la mayoría de ellos, pero como antes pasaba con las pacientes embarazadas, las estamos utilizando en prótesis, en filación auricular, el síndrome coronario agudo, curiosamente, aunque haya evidencia buena, no están acabando de cuajar porque hay otras alternativas mejores, es angioplastia primaria, etcétera, y en profilásis. O sea, estamos utilizando prácticamente todas las heparinas en toda la situación, dependiendo muchas veces del concurso que ha ganado nuestro hospital, en nuestro centro, etcétera. Entonces, a día de hoy, existen muy pocos estudios que comparen heparinas entre sí. La evidencia científica disponible es más completa en algunas situaciones o con alguna heparina de bajo peso molecular en concreto, como en el tratamiento de la trombosis en el cáncer, pero no existe una repercusión definitiva en la práctica clínica habitual a día de hoy. Y en la práctica, todas las heparinas son susceptibles de emplearse en cualquier situación que requiera el uso de anticoagulantes. Se necesitan estudios comparativos, entre todas ellas, en las distintas situaciones clínicas, estudios que nunca se van a hacer. Mi conclusión a día de hoy es que en la práctica clínica habitual las distintas heparinas de bajo peso molecular se pueden considerar como equivalentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Está claro que el doctor Mateo ha optado por un debate de perfil bajo, ha huido… Doctor Lecumberri, calma, ¿eh? Es que me he tomado un café y yo ya vengo… Pero bueno, a mí me toca defender la posición contraria, que es la más obvia, por otra parte, que es que las heparinas de bajo peso molecular no son bioequivalentes. Sí que me gustaría empezar explicando que yo no estoy en contra ni pretendo afirmar la superioridad de ninguna heparina frente a las otras. Simplemente me limito a decir que no son iguales. No puedo decir que ninguna es superior a las otras, porque como bien ha dicho el doctor Mateo, tampoco las guías lo hacen, pero no lo hacen porque no hay evidencia, hay una clara falta de estudios comparativos head to head. Pero hay unas diferencias notables en su efecto en diversas situaciones que ahora veremos. Les señalo ahí mi conflicto de intereses. Entonces, antes de empezar, antes de prepararlo, yo me metí en internet a ver qué es lo que hay que hacer para preparar bien un debate. Porque hay que empezar por unos buenos cimientos. Y me encontré el decálogo de cómo debe ser una buena estrategia de debate, pero en vez de decálogo resulta que dan solo ocho consejos. Con lo cual, no sé si fiarme mucho de esta fuente, pero exponer con mesura, flexibilidad, ser respetuoso, eso cuesta un poco más a veces, prestar atención, no olvidar al resto de participantes, documentar, sentido del humor y no subestimar. Para nada. Me gustaría, a mí me gusta preguntar al público mucho, pero así, en este momento, ¿cuál consideráis que sería el número ideal de moléculas de parina de bajo presión muscular del cual deberíais tener disponibles en vuestro hospital? ¿Una, dos, tres, todas? ¿Quién vota por uno? Nadie. ¿Quién vota por todas? ¿Quién vota por dos o tres? Bueno, hay división en la sala. Yo votaré después. Yo no sabría pautar la ardeparina. Todas las disponibles en España. Moderador, por favor, que no me interrumpa. Bueno, seguimos. Yo digo que no son equivalentes, pero no lo digo yo. Lo dice la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Lo dice la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. La Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Española del Medicamento e incluso se ha posicionado así la Organización Mundial de la Salud. ¿Sigo? Las fichas técnicas de las distintas heparinas comercializadas en España. Todas tienen la misma advertencia, prácticamente idéntica. Las diferentes heparinas de bajo peso muscular no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe de respetar la dosificación y modo de empleo específico de cada una de estas especialidades farmacéuticas. Fácil de entender, ¿verdad? Bueno, pues pese a esto, en un hospital universitario terciario español, y encima aparece publicado, es disponible en internet, nos encontramos con que, a ver si encuentro el puntero, pone las heparinas de bajo peso muscular y salen con que se consideran equivalentes terapéuticos. El servicio de farmacia dispensará una u otra de acuerdo con la resolución del concurso de adquisición adaptando la posología. Toma ya. ¿Qué quiere decir esto? Lo que cueste la heparina al servicio de farmacia. En el mejor de los casos, raro, se hace una valoración un poco oscura en función de eficacia, incidencia, efectos adversos. Yo esto no sé entender cómo hacen estas puntuaciones. En realidad, se hace en función del coste en muchos hospitales. Antes de entrar al grano, me gustaría ponerme un poco filosófico, pero es importante esto. ¿Qué es lo que dice nuestro código deontológico? Artículo 24. Capítulo 4. Referido a la calidad de la atención médica. Artículo 23.1. Primero, el médico debe disponer de libertad de prescripción respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas, que le permite actuar con independencia y garantía de calidad. Punto 3. Los incentivos ligados a la prescripción tendentes a aliviar el gasto sanitario deberán tener presente la mejoría de la eficiencia salvaguardando la calidad asistencial y la libertad de prescripción. Punto 6. La prescripción es el coloralio del acto médico, por lo que el médico se responsabilizará de la receta. Si la receta fuera modificada en alguno de sus contenidos de tal forma que afectara al tratamiento, cesará la responsabilidad del médico. Yo me pregunto entonces, ¿tienen todas las heparinas de bajo peso molecular las mismas características físico-químicas y biológicas? ¿Tienen las mismas indicaciones en ficha técnica, aunque difieran en su posología? Que eso podría ser, oye, pongo la dosis y ya está, ¿no?, de cada una. Mi respuesta es no y no. Por lo tanto, la restricción al uso de distintas heparinas de bajo peso molecular puede afectar a nuestra libertad de prescripción. Y nos va a inducir a utilizar fármacos fuera de ficha técnica. Tendríamos que pedir usos compasivos, burocracia, papeles, lucha contra el servicio de farmacia. Y cuestiones legales al margen. Estas son las heparinas comercializadas en España. Ya esto lo ha comentado el doctor Mateo. Se obtienen a partir de heparinas fraccionadas por distintos métodos físico-químicos, enzimáticos, etc. Y difieren en sus propiedades anticoagulantes, al menos in vitro, en su diferente ratio de actividad anti-dieza frente a antitrombina. Ojo, si solamente fuera esta diferencia, bueno, en su efecto anticoagulante con la experiencia que tenemos. Pero se ha demostrado que distintas heparinas de bajo peso nuclear tienen efectos distintos sobre la liberación de TFPI. Tienen efectos distintos sobre el potencial endógeno de generación de trombina. Influyen de manera distinta en la liberación de RTPA, de uroquinasa, etc. O sea, que tienen efectos adicionales más allá de lo que entenderíamos por su efecto anticoagulante principal. Esta tabla, que no sé si se verá muy bien, recoge las indicaciones principales de todas las heparinas de bajo peso molecular a las que me estoy refiriendo. Y veréis que comparten muchas indicaciones comunes, que es lo que ha comentado antes el doctor Mateo. Profilaxis del tromboembolismo venoso en cirugía ortopédica y en el resto de pacientes quirúrgicos. Profilaxis en pacientes médicos hospitalizados. Tratamiento agudo, incluso a largo plazo, del tromboembolismo venoso. Y prevención de la trombosis asociada a los circuitos de hemodiálisis. Algunas tienen alguna indicación extra, como el tratamiento de la angina inestable. En el caso de la enoxaparina, que es la que más indicaciones tiene, pues incluye el tratamiento del infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, etc. Pero hay matices dentro de estas indicaciones comunes. Yo creo que hay que mirar las fichas técnicas con cuidado. Todos estos comentarios, estas observaciones están sacadas de las fichas técnicas. Por ejemplo, por la que más nos puede importar, tratamiento del tromboembolismo venoso, que es una indicación común. Algunas, la posología es cada 24 horas y otra es cada 12 horas. Hay alguna que dice, cada 12 horas, pero también cada 24 horas. Bueno, la ficha técnica de esta heparina, que es la enoxaparina, dice, en el tratamiento de la ETV, la administración de clexane puede realizarse con dosis de 1,5 miligramos kilo de peso una vez al día, o bien un miligramo kilo de peso dos veces al día. Pero en pacientes con trastornos tromboembólicos complicados se recomienda la dosis de un miligramo kilo de peso dos veces al día. ¿Qué es un trastorno tromboembólico complicado? Yo puedo tener mi opinión, pero el doctor Foncuberta tendrá otra, el doctor Vicente tendrá otra, el doctor Mateo no sé si tendrá opinión. ¿Y qué es lo que dice la CCP al respecto? Pues dice, en pacientes con trombosis aguda de estrenas inferiores, dice lo mismo para la embolia de pulmón, sugieren usar una frente a las dos veces al día, la posología de una vez al día frente a dos veces al día de pernia bajo peso molecular. Pero con una nota, que esta recomendación solamente se aplica, tendría valor cuando la dosis total del régimen de una vez al día es la misma que la del régimen de dos veces al día. Ya me entendéis un poco por dónde voy. A mí esto me genera un poco de dudas y de controversia. Costes, preferencias del paciente dos veces al día, ¿verdad? O sea, ya empezamos a ver que no todas son iguales. Todas están indicadas en la profilaxis y tratamiento, como digo, profilaxis del paciente médico y quirúrgico, pero ¿qué pasa con el paciente con insuficiencia renal? Ya nos empezamos a meter en poblaciones especiales. En ficha técnica, la única que se refiere a esto es tinsaparina, que dice que no es necesaria ninguna reducción de la dosis en pacientes con valores de aclaramiento de creatinina de hasta 20 mililitros minuto. El resto dicen precaución, etcétera, o incluso ajustar las dosis. Esto se deriva de estudios comparativos. Estos son dosis profilácticas de tinsaparina y enoxaparina. Y veis como en el día, a los ocho días de tratamiento, no había acumulación de tinsaparina, mientras que sí que la había enoxaparina. También tenemos los datos del estudio IRIS, dosis terapéuticas de tinsaparina en pacientes ancianos con insuficiencia renal, en los cuales se vio que no había vía acumulación. O sea que ya vemos que a lo mejor en algunas subpoblaciones de pacientes no vale café para todos. Hay otras indicaciones que son específicas derivados de determinados ensayos clínicos. Aquí os pongo el inicio post quirúrgico postoperatorio de la veemiparina. Seis horas post, que ya lo ha comentado el doctor Mateo. Bueno, pues esto puede ser. Es la única que ha evaluado esta posología en pacientes de cirugía ortopédica y en pacientes con cirugía oncológica. Y es la única que tiene esta indicación. Si empezáis otra heparina seis horas post, estaréis actuando fuera de ficha técnica. También tratamiento a largo plazo con dosis profilácticas en pacientes con tromobris bronoso secundario, un factor de riesgo transitorio, estudios específicos. Dalteparina tiene en ficha técnica la indicación exclusiva de tratamiento del tromobris bronoso en pacientes con cáncer, derivado del famoso estudio CLOT del año 2003, que demostró la superioridad, la mayor eficacia de dalteparina frente a antagonistas de la vitamina K. Era la única que tenía esta indicación específica hasta junio del año pasado, en el cual creo que en la ficha técnica, vamos, creo no, en la ficha técnica de tinsaparina, también aparece la indicación específica para pacientes con cáncer. Y se ha comentado ya el doctor Mateo los recientes resultados del estudio CATCH con más de 900 pacientes que vienen a corroborar los resultados del estudio CLOT, alrededor de un 35-40% de reducción de eventos. En cualquier caso, a pesar de toda esta evidencia, existen programas de intercambio. Quizás donde más ha habido programas de intercambio reglados es en Estados Unidos. Y hay una revisión muy interesante, esta revisión de aquí, de diversos aspectos de los programas de intercambio terapéutico, en la cual las heparinas de bajo peso molecular se refiere, que concluye lo siguiente. No se ha establecido la equivalencia terapéutica entre heparinas de bajo peso molecular. La variabilidad de indicaciones podría conllevar el uso off-label. El manejo administrativo de estos programas de intercambio terapéutico es complejo y no está exento de errores de prescripción por la sustitución de una heparina por la otra. No contemplan, la mayoría de ellos, posibles contraindicaciones en poblaciones especiales. Y este ahorro económico que los defensores a ultranza de los programas de intercambio terapéutico defienden, pues puede que no sea cierto, porque la mayoría de estas valoraciones se ha centrado exclusivamente en el coste de adquisición del fármaco, pero no han valorado otros parámetros como manejo de posibles complicaciones, el tiempo necesario, el consumo de tiempo por parte del personal para hacer una adecuada sustitución, la formación del personal, la necesaria reeducación del paciente, etc. Pero es que aún hay más, porque si nos vamos al tema de los biosimilares, uno podría pensar, bueno, estamos hablando ya de la creme de la creme, son moléculas idénticas, prácticamente idénticas. Bueno, pues ¿qué es lo que dice la Agencia Europea del Medicamento? Que no basta con demostrar que son idénticas en estudios farmacocinéticos y farmacocináticos, que tengan misma vida media, mismo aclaramiento, mismo ratio anti-10A, anti-2A, no, no basta. Los biosimilares, las moléculas de parina bajo peso muscular biosimilares, tienen que hacer estudios específicos de seguridad, desarrollo de anticuerpos, etc. Y además es imprescindible que demuestren la equivalencia terapéutica con la molécula original en al menos una indicación principal, o sea, hacer un ensayo clínico, head-to-head, en tratamiento del tromobus venoso o en profilaxis de circo. O sea, no basta con los resultados de los estudios farmacocinéticos, sino que hay que hacer un estudio clínico. Si esto es para un biosimilar, cuanto más para poder afirmar la bioequivalencia de moléculas distintas. Así que a veces los parecidos son muy razonables, incluso en el comportamiento, pero no siempre es lo mismo. Muchas gracias. Voy a matizarme a mí mismo, porque creo que ha quedado muy... Yo creo que los argumentos son incontestables, pero admiten matices. Vale. Empezando por lo que le decía el doctor Vicente, es cierto que en la mayoría de los hospitales la heparina viene gratis, ¿no? El problema es que la tendencia, o uno en algunas áreas de salud, está planteando que únicamente en la receta en la calle se reembolse esa misma heparina de bajo peso molecular. O sea, que implicaría restricciones al uso no solo en el hospital, sino también al uso ambulatorio. Al mismo tiempo, con lo que comentaba el doctor Vicente, no sé, a mí se me plantean casos de pacientes que vienen de fuera que están muy bien controlados con la heparina X de bajo peso molecular e ingresan en mi hospital y a lo mejor no tengo esa heparina. Y cambiarles, pues es... porque todos hemos visto reacciones cutáneas alérgicas con distintas heparinas alcohólicas, con todas, pero le pones otra distinta y resulta que ya no le da. En fin, volvemos a la pregunta. Una, dos, tres, todas, a los que habéis dicho todas, ¿no tendréis errores de prescripción? Yo he visto errores de prescripción por parte de médicos, no ya... disponiendo de todas. O sea, que esto es un argumento en contra de tener todas las heparinas accesibles para todo el mundo en un hospital. ¿Por qué no nos engañemos? La vida real funciona como funciona. Yo a esta pregunta que contestaría ni la una, ni una, ni todas. En nuestro hospital tenemos dos y a petición de hematología para pacientes concretos nos suministran una tercera. Y con eso tenemos bastante... el abanico bastante... Pero claro, si luego la receta a la calle resulta que te van a reembolsar solo una, eso no puede ser, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de selección de las tres? Lo ignoro. No, indicaciones, experiencia, influyen muchos criterios, influyen muchos criterios. Evidencia disponible. Luego, el coste económico es uno de ellos, por supuesto. Yo no digo que no haya que tener en cuenta el coste económico, Dios me libre. Pero que no sea una única y único criterio el coste. Entonces, yo sigo afirmando que no son equivalentes, pero admite matices. Siguiendo por el tema filosófico, la Comisión Central de Deontología del Consejo de Colegios de Médicos al respecto de este tema, dijo que es cierto que el médico debe tener libertad de prescripción, pero no es menos cierto que está obligado a procurar la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad nos pone a su disposición. O sea, que tenemos una responsabilidad social en este sentido, que tenemos que tener en cuenta los aspectos económicos de nuestras decisiones médicas y que es inaceptable la prescripción de fármacos de precio más elevado cuando su eficacia sea idéntica a los de otros de coste inferior. Y que, por lo tanto, no hay nada que matizar desde el punto de vista de objetar desde el punto de vista deontológico a las medidas de selección de medicamentos que puedan hacer las distintas administraciones, pero importante, entendiendo que los medicamentos se puedan intercambiar o sustituir entre sí teniendo similar eficacia, seguridad y calidad. Ese matiz es importante. Entonces, ¿me cierro del todo a los programas de intercambio? No, a lo mejor son útiles en algunas circunstancias. Desde luego, tendrá que haber protocolos específicos en los cuales nosotros deberíamos estar totalmente implicados. Porque, no sé, a veces pasa en los hospitales que entran fármacos por la Comisión de Farmacia o se van a dar fármacos y no hay ningún fármacos anticoagulantes y la presencia de hematólogos es testimonial. Habrá que tener en cuenta que estos programas de intercambio no valdrán para todas las indicaciones y desde luego no para todas las poblaciones. O sea, que habrá que hacer protocolos y habrá que hacer excepciones no incluidas en el protocolo. La opinión del paciente es fundamental y será una recomendación, no puede ser una imposición. La tabla esta ya la he comentado anteriormente. Entonces, ¿en qué se podría hacer los programas de intercambio? Pues quizás en el paciente no complejo, el paciente ideal que todos sabemos más o menos quién es, en las indicaciones más comunes de profilaxis de cirugía ortopédica, cirugía general, profilaxis paciente médico, incluso algunos pacientes en el tratamiento del tromboembolismo venoso, pero sería el paciente sin insuficiencia renal, sin determinadas comorbilidades, pacientes muy concretos, sí se podría valorar ese intercambio, esa es posible poca trascendencia clínica del cambio de una heparina por otra. Y ahora voy a matizar mi matiz, ya rizando el rito, porque estamos hablando del efecto, estoy hablando del efecto antitrombótico de las heparinas de bajo peso molecular, pero hay otros efectos pleiotrópicos de las heparinas de bajo peso molecular, quizás el que más destaca es el cáncer, su posible potencial antitumoral de las heparinas, del cual ya ha hablado un poco el doctor Mateo, así que no me voy a extender mucho, pero distintas heparinas en distintos estudios in vitro han demostrado un potencial antimetastático, un potencial antiangiogénico, pero en estos estudios, haciendo otros estudios de neangiogénesis en cáncer, se ha visto que el peso molecular influye e influye mucho y puede ser definitivo para el efecto antitumoral de estas heparinas. O sea que estamos hablando de un efecto antitrombótico por un lado, que en algunas indicaciones sí que se podría considerar cierta equivalencia, pero en otros efectos paran, no en otras poblaciones y no en otros efectos. Y estas diferencias de efecto pueden ser la causa que expliquen la heterogeneidad en los estudios de utilización de la heparina de bajo peso molecular para valorar el aumento de la supervivencia en los pacientes con cáncer sin trombosis previa. Hay mucha variabilidad de resultados, los diseños son distintos, pero es posible que parte de estas diferencias puedan ser debidas a la molécula que se ha empleado. Y es más, ¿quién nos dice que esto de ver el vestido de un color distinto u otro no tenga que ver con el tipo de heparina bajo peso molecular pues ahí se ha administrado recientemente? Gracias. Muchas gracias, doctor Loquen Berri. Yo, en realidad, también me voy a matizar porque realmente, a ver, hay dos aspectos en esto de las heparinas que son muy claros. Uno es la evidencia científica en ensayos clínicos que ya creo que os he mostrado que no es que sea fantástica. Otra es el uso diario de las heparinas. No os tengo que decir que son ubicuas en todos los hospitales y que se utilizan para todo. Y realmente, clínicamente, fuera de las indicaciones que tienen ensayos clínicos, etcétera, tampoco hay mucha evidencia para recomendar una u otra. En cuanto a las, por ejemplo, en filación auricular no existe evidencia. Aunque, si vais a una sala de cardiología y en el hospital hay enoxaparina, utilizarán enoxa porque tiene evidencia en ángora inestable y por ahí ha entrado en el mundo de la cardiología. No es un motivo en este caso porque podríamos utilizar BEMI, TINZA, que tienen estudios en prótesis, pocos, pero los tienen. En cuanto a, ¿cuántas heparinas hay en los hospitales? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos tres, igual. Una, que es la del concurso, otra, que es la del ángora inestable porque es la única que tiene evidencia científica en esta situación y otra que nos va muy bien por el tema de ajustes en función renal porque no podemos estar haciendo anti-10 a medio hospital. Hay muchos ancianos, etcétera. Entonces, realmente, aunque clínicamente podríamos utilizar cualquier heparina ajustando la dosis, monitorizándola con anti-10, etcétera, es mucho mejor, más práctico tener una heparina que se acumula poco en insuficiencia renal, que la puedes dar tranquilamente en ancianos y que en embarazadas ha mostrado una equivalencia, bueno, que no has de cambiar la dosis a lo largo de todo el embarazo. Entonces, bueno, en cuanto al tema de los concursos y de los cambios de heparinas, hombre, si tienes dos en una situación que te da igual una que la otra y al hospital una se la dan prácticamente a coste cero y la otra tiene el coste de mercado, pues, yo, en este caso, estarás de acuerdo que le daríamos el que tiene coste cero. Ahora, si esto va a conllevar después, pues, anti-10, etcétera, a lo mejor ya no te sale tan a cambio. Y lo que sí que se está haciendo o se está intentando hacer es que por áreas, esto para evitar el efecto este de fidelización del hospital con su zona, es intentar que también se contemple en las comisiones de farmacia la opinión de asistencia primaria que va a continuar la prescripción. Yo estoy en contra filosóficamente de que esto sea general a una escala muy grande por una sencilla razón. Podemos tener que tenemos la heparina A, por ejemplo, la ardeparina para toda nuestra área y que nos la dejen de suministrar porque se ha contaminado la planta, porque los chinos han metido no sé qué, etcétera. Que esto ha pasado. Os acordáis que hace años con la enoxaparina hubo cierta carencia de algunas presentaciones con el tema de las heparinas chinas. Entonces, hay que repartir. O sea, solo por esto ya merece la pena no hacer para una comunidad autónoma. Eso es una barbaridad. Y luego hay que respetar las características que nos son ventajosas en nuestra práctica clínica diaria. Es lo que creo. De hecho, también tengo que decir, para ser honesto, que el doctor Recumberri no me ha convencido porque, en realidad, cuando nos planteamos hacer este debate, que pensamos que sería interesante traerlo aquí y discutir de las heparinas, etcétera, la decisión última de quién estaba a favor y quién estaba en contra la tomó una moneda. Esto es así. Porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, la mayoría de las cosas pensamos casi igual. Él corre maratones, yo voy en moto, pero aparte de esto, todo lo demás es muy parecido. Y bueno, nada más. Ahora sí que tenemos tiempo para discutir lo que podamos discutir. Una cuestión es que posiblemente las heparinas, posiblemente... ...que en una comisión de farmacia seria, y me refiero por seria, que evalúen la evidencia científica, etcétera, tenga la posibilidad de contemplarse esta indicación en un centro hospitalario, con los criterios del ensayo. Lo cual no quiere decir que esto sea general para todas las demás indicaciones dentro del hospital, porque eso va a depender del lote, probablemente, del precio. Entonces, ¿pensáis que si no hay un ensayo clínico que respalde, se podrá utilizar cualquier heparina pese a no estar respaldada por un ensayo clínico? O sea, por ejemplo, una prótesis valvular. No, me quedo en el mundo del cáncer. En el cáncer, pues ahí realmente los ensayos clínicos, el que acaba de hacerse ahora con tinsaparina y la dalteparina que estaba con el CACH. Perdón, sí, el CLOT, perdón. Exactamente, en la utilización de otras heparinas que no estén respaldadas por ensayo clínico, ¿debemos tener cierta precaución o farmacia va a hacer caso de esto? Es decir, yo es que veo, esto lo veo complicado. Yo creo que si se evalúa bien la evidencia se puede contemplar la indicación con los criterios que se ha utilizado en el ensayo clínico. En caso del CLOT pues son tres meses reduciendo dosis. En caso del CACH son seis meses manteniendo dosis. A partir de ahí ya no hay evidencia. Entonces, si uno hace profilaxis secundaria con esta heparina o con otra, dosis altas, dosis bajas, ya entra dentro del arte. Yo desconozco el porcentaje de pacientes con cáncer que se incluyeron en los estudios iniciales de tratamiento con heparina de bajo peso molecular y cuántos de ellos siguieron a largo plazo. Hombre, hay que conjugar un poco la experiencia que todos tenemos con la evidencia disponible. El problema de la experiencia es que no tenemos nuestros, en el mejor de los casos tenemos nuestros datos recogidos si no tenemos nuestras impresiones que probablemente sean equivocadas en el mayor de los casos. La ventaja de disponer de la evidencia es lo que decía José, que sabemos qué dosis usar y qué duración porque si no nos lo estamos inventando. Sabemos que con heparina es el primer mes dosis plena y luego se reduce un 25%, con tizaparina dosis plena los seis meses. Con el resto podremos usar sentido común, lo tranquilos que estemos con el sentido común o lo intranquilos que estemos. Otro tema de índole práctico me gustaría teniendo a dos grandes expertos del tema de heparinas saber la opinión que tienen. Hay una presión bastante importante de la utilización de la heparina en dosis única. Dosis única que en definitiva es dosis total final similar a la dosis partida cada 12 horas. Esto significaría al menos teóricamente que existe un periodo de tiempo de hipocoagulación por el pico de anticoagulación de la heparina 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 ¿Exactamente qué pensáis vosotros de la dosis repartida y dosis única? Ya sé que es una opinión subjetiva pero es una opinión subjetiva de expertos y siempre es bueno. Bueno, en realidad no es tan subjetiva porque en el metanálisis de Dolovich ahí se veía que iba algo mejor la dosis única que la dosis repartida. Hay un estudio antiguo de fraxiparina que no era significativa la diferencia pero que sangraban menos cuando dabas una dosis con el doble de dosis que repartiéndola cada 12 horas. Y el tema de la heparina que reduce la dosis cuando la das que en ficha técnica pone esto tan esotérico de las complicaciones como era tromboembólicas complicadas esto que a lo mejor son las que la anticoagulación son complejas cuando la anticoagulación no la maneja un hematólogo probablemente. En esta situación el estudio que avaló esto era un estudio que comparó en oxaparina cada 12 horas contra heparina convencional la dosis de una sola vez al día y las dos eran algo mejores y por eso decidieron que eran equivalentes. Es como decir que el doctor Vicente y yo somos iguales porque los dos usamos gafas. O sea, nos comparamos con el que no usa. No es un estudio serio y por eso la ficha técnica lo tiene contemplado como una cosa yo es una dosis que particularmente de inicio cuando tengo un TEP como Dios manda no me siento confortable. Con las otras están desarrolladas todas con una dosis única y hay evidencia. Entonces, esta es mi opinión. Muy bien. No hay que olvidar que es una recomendación 2C y la recomendación 2C como todos sabéis pues no deja de ser un acuerdo entre gente experta pero un acuerdo sin datos sustanciales donde apoyarse. Santiago. Habéis comentado un tema del antídoto y ese aspecto es muy importante de cara a la otra. O sea, terapia puente por ejemplo de alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico. Llámese que haya una anestesia neuroasial de por medio. El antídoto no es tan bien claro establecido en las heparinas de bajo peso molecular. Creo que José ha puesto una diapositiva ahí de según el peso molecular la capacidad de antídoto con la protamina es mejor. Creo que la tinsaparina tiene ventaja por eso, por el peso molecular más alto. Se parece más a la heparina por la capacidad de neutralizar con protamina. Ese aspecto creo que también tiene que tener interés. Utilizamos muchas terapias puentes en riesgo. Yo no he usado nunca sulfato de protamina para una terapia puente. Es más, habré usado, me sobran, no, no me sobran, pero es muy raro. La protamina en realidad es un mal antídoto para las heparinas de bajo peso molecular. En el caso concreto de la anestesia neuroaxial, bueno, eso es ley, tiene rango de ley. Última dosis profiláctica 12 horas antes y es una dosis terapéutica 24 horas antes de la punción. Y en el resto de situaciones pues las manejamos como... No, me refiero, por ejemplo, al caso de una cirugía urgente, cirugía de tumor a nivel de piel, facies, ¿sabes lo que te digo? En una prótesis metálica que hay que hacer terapia puente y... Ahí tienes la heparina no fraccionada. También ahí... Si fuera necesario tienes la heparina no fraccionada, ¿no? Sí. Yo en este... Sí que es un hecho diferencial, de hecho, porque la protamina sobre todo neutraliza el efecto anti-2 y cuanto más efecto anti-2 tiene la heparina más se neutraliza. El fondo de heparinos que no tiene pues no se neutraliza nada. Entonces, bueno, en la práctica ¿esto es relevante? Pues poco porque la necesidad clínica de neutralizar una heparina de bajo peso es muy escasa. O sea, recuerdo uno o dos casos en años y años. Entonces, quizás si te da miedo un paciente a largo plazo, yo que sé, un cirrótico que irás a anticoagular por una trombosis y que acaba de sangrar hace poco por algún sitio. Pues bueno, igual puedes valorar la tinta porque se neutraliza más. Pero en la práctica hay poca... Yo en este asunto enlazándolo a dos mesas que por eso soy el moderador y tengo que enlazarlas es el famoso... la famosa historia esta de que los antiguos volantes de oralización directa no tienen antídoto. Pero es que llevamos 26 años de heparina de bajo peso molecular que no tienen antídoto. Lo que ha dicho lo que ha dicho Santiago es decir las que tienen mayor peso molecular tienen mayor actividad anti-2 pero no deja de ser minoritaria la actividad anti-2 que es la actividad antitrombina. La alteparina y tinzaparina pues tienen un poquito más de actividad anti-2. Pero ¿para qué quieren neutralizar una actividad anti-2 si la actividad anti-10 va a seguir ejerciendo su función? Es decir que yo creo que no liaría en cuestión de uso de sulfato de protamina en problemas hemorrágicos de heparina. Por eso se usa generar trombina con lo que se pueda con complejo protrombínico etcétera para evitar el problema hemorrágico. Bien. No, yo era una pregunta que aunque sea probablemente motivo de otro debate en favor o en contra pero a lo mejor lo podemos iniciar este año que es vuestra opinión sobre el papel de las heparinas de baja obesidad en la prevención de complicaciones de la gestación. A ver todo el mundo estamos ahí tú has puesto una diapositiva y al final dices todos los ponemos todos los hacemos todos los ponemos pero la evidencia científica es prácticamente nula y lo seguimos haciendo entonces aquí sí que yo creo que a lo mejor como curso en algún momento que a lo mejor no era hoy el motivo dar alguna recomendación práctica porque claro el problema que yo le veo es que la ponemos porque cuando a ti te manda el ginecólogo una paciente con tres vamos a llamarle abortos por decirlo en una palabra concreta pero puede ser preeclampsia o cualquier otro tipo de complicación de la gestación te la manda y tú último recurso le voy a poner heparina de bajo peso molecular en muchos casos a sabiendas de que el estudio de trombofilia es negativo en otros casos pero la sigues poniendo entonces no sé si habría alguna posición ahora o no es oportuno que lo diga el moderador bueno es un ámbito de las heparinas que está que está creciendo entonces ojalá te las enviaran no lo digo porque tengan con tres o cuatro problemas porque estas son más claras el problema es cuando te las envían con uno porque es un in vitro y tiene 42 años o 43 y viene a que le pongas la heparina ya es que no te dan ni la opción casi que es lo que explicaba esta mañana bueno sí esta mañana el ponente que ha hecho lo del síndrome antifosfolípido que también se encuentra en esta situación que hace con estas pacientes esto yo creo que es complejo porque hay muchas variables y a lo mejor sí que es una buena idea en un futuro montaña tenerlo en cuenta yo realmente a ver lo cierto es que si se usa y te las envían y esto es porque funciona si es por la heparina o es porque le estás haciendo algo y el placebo haría lo mismo si fuera pinchado ¿no? esto hay que hacer estudios yo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra yo creo que casi todos la pauta la única persona que conozco que se posiciona radicalmente en contra es Saskia Mideldorf que es la autora de las publicaciones que siempre le sale todo en contra de pero yo nosotros lo que dices José Antonio además para un tema interesante de debate entre hematólogos aquí no solamente el que acabas de indicar el uso de heparinas en embarazo está la utilidad de la dosificación del anti-10 en pacientes que están con heparina para ver el riesgo trombótico hemorrágico no hay ninguna evidencia publicada del tema y lo seguimos haciendo posiblemente porque tenemos que cubrirnos las espaldas pero eso son cosas que todos debemos oír porque hacemos las cosas y luego la evidencia que sustenta es realizar esas cosas pero a mí me parece un tema bastante interesante para poder ser utilizado antes de que me olvide y pasar la pregunta al doctor Souto hay un documento hecho por la sociedad española de trombosis y de mostasia que ha salido aquí en una diapositiva que está en la página web de la sociedad acerca de 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 lo que se ha tratado aquí si son iguales o no son iguales las heparinas de bajo peso molecular que puede ser utilizado y yo creo que puede ser utilizado cuando hay algún motivo de discordia con anestesistas farmacia etcétera con autoridades del hospital y esta es una opinión hecha de una forma yo creo que bastante ponderada por parte de la sociedad hablando de lo que venimos aquí hablando esta tarde de si son iguales o no doctor Souto si no es una pregunta es una propuesta de reflexión si yo creo que yo no tengo claro si son iguales o si son distintas a mí como producto genérico me encantan es un fármaco que hemos visto crecer vimos desarrollar y hemos utilizado mucho yo creo que es un fármaco excelente independientemente de las cualidades antitumorales que ya eso es la bueno es un sobre añadido pensando en las antitrombóticas a mí cuando me hago la pregunta de si son todas iguales o no le doy la vuelta y digo imaginemos que por decreto ley o por una ley dictatorial nos dijera nos vais a quedar solo con esta y me pregunto cuán dramático sería y a lo mejor resulta que daría igual con la que me obligaran a quedarme porque las 3, 4, 5 que tenemos en el mercado pues igual satisfacen plenamente la mayoría de nuestras necesidades claro como ahora nos dejan escoger tenemos libertad pues la libertad tiene sus problemas que es que te genera dudas si alguien te obligara a la fuerza a quedarte solo una eso sería un drama porque si la respuesta es que no es que todas son muy iguales te va a contestar el moderador que es contestación blanca todo lo que sea obligatorio tiene mala prensa entonces yo no sé si es bueno o malo pero mala prensa para mí la tiene es decir tienes que usar esto por real decreto es decir oye déjame que yo tengo una cabeza encima de los hombros que puedo pensar y puedo saber pero no quiero decir eso ya estoy de acuerdo contigo pero si fuera ese el caso tú fueras un médico en un sitio bananero en una república dictatorial y solo te dijeran porque están conchabados con los que vas a tener esta la pregunta que yo te hago es ¿eso sería dramático? ¿eso afectaría muchísimo al resultado clínico? puede que sí es que no lo tengo claro pero si la respuesta es que no y ya sé que es una mala decisión y una mala imposición si no estoy debatiendo eso digo clínicamente en el campo de la trombosis claro si entramos en lo del cáncer y resulta que son distintas me callo pero como terapia antitrombótica si te obligaran por fuerza a tener una solo una sabiendo lo que sabemos de todas ellas y que no me han obligado a esta ¿sería dramático? ¿sería relevante? porque si la respuesta es que no es relevante entonces nos ayuda a contestar a la pregunta en algunos pacientes en algunos pacientes sí yo creo que en algún paciente que sea alérgico a la heparina en concreto sí en un paciente con insuficiencia renal y esa heparina se vioacumule sí en un paciente que odie pinchar si se te haga pinchar dos veces al día sí bien pues entonces has ganado el debate gracias te invito a la cerveza que no ha ganado que le salió cara